Cuando el tsunami azotó el Océano Índico en diciembre del 2004, ocasionó más de 250.000 víctimas en las costas de Asia y de África. Pero en una pequeña isla, justo a 40 kilómetros del epicentro, la casi totalidad de su población sobrevivió, gracias a sus conocimientos sobre este fenómeno, heredados de sus antepasados, de generación en generación. La isla de Simulú, situada en la costa occidental de Sumatra, en Indonesia, es un lugar remoto y tranquilo, donde la mayoría de sus 82.000 habitantes viven de la pesca y de la agricultura. El 26 de diciembre era un día como tantos otros en Simulú. Anto Surianto, un joven de 11 años de edad, y sus amigos, estaban jugando al fútbol en la playa, cuando la isla fue sacudida por un violento seísmo. Su primer reflejo fue observar si las aguas se retiraban. Al contrario que en la mayoría de las demás personas afectadas por el tsunami en el Océano Índico, todo el mundo en esta isla sabe exactamente qué hacer cuando llega un tsunami, lo que agradecen a sus antepasados. En su dialecto local tienen una palabra apropiada para nombrarlo, Smong. Los isleños disponen de aproximadamente 30 minutos para alcanzar las colinas. Cuando el tsunami azotó la región, solo seis personas murieron. El resto de los 82.000 habitantes de la isla se salvaron. No lejos de allí, en Atsets, en la isla de Sumatra, más de 100.000 personas perdieron la vida. Si la inmensa mayoría de la gente de Simulú sobrevivió, no ocurrió lo mismo con sus hogares. La isla fue recubierta de restos de centenares de edificios y una gran parte de los habitantes se quedó sin hogar. Ahora los isleños tienen una tarea desalentadora. Deben reconstruir todo a sabiendas de que una nueva ola puede llegar en cualquier instante. La gente es consciente del riesgo y del constante peligro al que está expuesta. La historia de Sumulú demuestra que el poder de saber puede contribuir enormemente a reducir el impacto de las catástrofes naturales y que este conocimiento puede ser transmitido de diferentes maneras. Los habitantes de Simulú, que leguen a sus hijos y nietos su conocimiento de Smong, saben que estos no lo olvidarán. Esperan que la historia de su pequeña isla servirá de ejemplo al resto del mundo, llegado el caso. Desarrollar una cultura de prevención es uno de los objetivos principales de la Estrategia Internacional para la Prevención de Catástrofes y de su marco de acción de Yobu, para reforzar la capacidad de recuperación de los países y de las colectividades cara a las catástrofes hasta el 2015. Gracias por ver el video.